¿Y tú pensabas que tu PlayStation 4 era el objeto más caro en el mundo? ¡Pobrecito! ¿Quién te hizo tanto daño? Bromas amigo, en este video tú y yo nos daremos cuenta que somos unos malditos pobres Pues ahora te quedarás con el hocico abierto cuando descubras las 7 cosas muy, 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 muy caras en el mundo Posición número 7 La cama más cara del mundo Esta cama cuesta 1.500.000 dólares y fue diseñada por el arquitecto holandés Hap Hap Rokskopraks Ya me conoces, no puedo pronunciar pero te lo dejo acá ¡Ay qué complicado esto! Ya sabes que no puedo mencionar los nombres así extranjeros Así que le vamos a poner Benito Entonces, como te decía, esta cama de 1.500.000 dólares que fue diseñada por el arquitecto holandés Benito Está muy genial, ¿sabes por qué? Porque lo llamativo de esta cama es que usa imanes para mantenerse flotando mientras duermes ¡Ay qué linda! Como la del exorcista Esta cama le dará un toque futurista a tu casa Lo que me pregunto es si se moverá muchísimo en la noche de pasión desenfrenada cuando estás haciendo el delicioso Sin duda, esta cama solamente es para millonarios Otra cosa que me pregunto es que si eres muy inquieto para dormir seguramente te darás un tremendo trancazo Digo que no caigas al suelo Así que ya sabes, si quieres esta cama, alista toda esta plata 1.500.000 dólares y podrás dormir en las nubes ¡Mira qué lindo! También lo puedes pagar en cuotas chiquitas Posición número 6 La casa más cara del mundo ¡Mil millones de dólares! Está situada en Mumbai, India y es propiedad del magnate hindú Musket Abani ¡Lo puede pronunciar! ¡Ganó talento! Este es el quinto hombre más rico en todo el planeta después de mí Esta casa fue construida por el hombre más rico de la India Musket Abani ¡Ya ves! ¡Lo puede pronunciar de nuevo! La casa se eleva sobre una calle muy, 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 muy famosa y lujosa en la ciudad de Mumbai, India La casa lleva el nombre de Antilla, como una mítica isla que daría el nombre a las Antillas del Caribe Y mide más de 37.000 metros cuadrados ¡Mira viejo! ¡Para qué corran los chamacos! ¡Tayote viejo! La casa tiene 27 pisos, pero según escribe Rinato, muchos de ellos tienen altura doble o triple Así que este edificio mide 174 metros, lo que equivale a un edificio de 40 plantas También tiene su estacionamiento de varios pisos, un salón de baile, un spa, un teatro, habitaciones para invitados, un cementerio ¡Ah mentiras! Y una serie de jardines maravillosos para que tu abuelita plante lo que quiera ¡Vamos a plantar marihuana hijo! ¡Vamos abuela! Así que si gusta le marcamos al hindú este para que nos venda la casa Sí viejo, márcale ¡Cállate viejo! Posición número 5 El coche más caro del mundo ¡2.600 millones de dolarucos! Se trata del Bugatti o Bugatti ¡Qué elegancia la de Francia! Se trata del Bugatti Super Sport Una joya del mundo de la industria automotriz francesa Muchas estrellas en el mundo multimillonarios tienen este automóvil ¡Nomás voy a comprar las tortillas! El Bugatti Sport habla por sí solo Con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos ¡Ay! Dura más que tu novio Y tiene una velocidad máxima de 408 kilómetros por hora ¡Uh! Su motor es tan poderoso como el de un avión Y esa versión del Bugatti Sport fue creada para batir el récord de velocidad máxima que tiene un automóvil Así que mira que bonito estás de carro para ir entrando en tu rancho Posición número 4 El bolígrafo más caro del mundo ¡1.470.000 dólares! Esto le gusta a la castrosa de los plumones El diamante aurora es el instrumento de escritura más caro hasta la fecha Solo un bolígrafo está a la venta por año Contiene más de 30 kilates de diamantes Sobre el barril de platino sólido Y plumín de oro de 18 kilates Esta belleza es para gente exclusiva No me quiero imaginar llevar esto al colegio para que me lo roben mis compañeros ¡Ladrones! Se debe de sentir muy rico escribir con este bolígrafo del millón Muchos magnates y empresarios compran este tipo de bolígrafos para hacer sus firmas y autorizar los chequesazos Lo único malo es que a este bolígrafo no le puedes morder la puntita como estos big Así que me llevaré 4 de estos ¡Hay color verde! Así que ya sabes, si quieres dejar con la boca abierta a tus compañeros del colegio Dile a tu mamá que te vaya a comprar a la tiendita más cercana Este lapicito de 1.470.000 dólares Posición número 3 La botella con agua más cara del mundo Agua de cristal o tributo a Mondilani La botella de 750 mililitros tiene un precio de 57.000 dólares Lo que convierte al agua de cristal o tributo a Mondilani El agua embotellada más cara del mundo Proviene de uno de los lugares más paradisíacos del planeta La isla de Fiji Y la botella está fabricada con oro sólido de 24 kilates Y como detalle que marca la diferencia de la exclusividad También contiene 5 miligramos de polvo de oro en su interior ¿Qué es lo que tiene adentro? Me explico ¿Agua de verdad o lágrima de unicornio? ¿Te imaginas venir del mercado con 6 y te la tomas? ¡Ni verga! Ahora me pregunto yo Si te tomas esta botella de 60 mil dólares Tus miados valdrán 120 mil Ya que también serán los miados más caros del mundo Posición número 2 El yate más caro del mundo Te presento al History Surprise 4.9 billones de dólares Un diseñador británico de lujo Fue el encargado de construir esa extravagante joya Tardó 3 años en darle forma Y finalmente fue terminado en el 2006 Los metales con los que fueron construidos este yate Están nada más nada menos que bañados en oro El History Surprise es un barco con nada más nada menos que 100 mil kilos de oro platino Unos cuantos diamantes Rocas de meteorito ¡Sí! Rocas de meteorito Y huesos de tiranosaurio Este yate tiene un iPhone forrado por 500 diamantes con un botón de encendido que es otro diamante de rosa de 7.4 kilates Así que dime si nos damos un paseo en este barquecito Posición número 1 La antimateria 60 millones de dólares por gramo La antimateria resulta ser la sustancia más cara que se pueda comprar en la paz de la tierra Cuesta 22 millones de dólares en producir un solo miligramo de esta antimateria Es posible que la persona promedio ni siquiera sepa que es la antimateria Nos dijeron brutos Pero es el material que tiene el potencial de alimentar naves espaciales que puedan desarrollarse en algún momento en el futuro Es tan caro de fabricar que el costo tal como está actualmente es prohibitivo Y hasta el momento en el mundo no existe nadie capaz económicamente para construir una fábrica para crear antimateria Pero por si acaso me puede dar 2 kilos de antimateria por favor Bueno amigo ya sabes que pedir para esta navidad entonces Espero te haya gustado el video dale like y compartir También puedes comentar que cosa te impresionó más Nos vemos en el próximo video iré por mi antimateria Adiós